Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Farge Sports. En Qatar, el 75% de la población es creyente del Islam, por lo que la mayoría de sus ciudadanos son muy conservadores y siguen al pie de la letra los mandatos que su religión profesa. Y para la realización de la Copa Mundial de Fútbol 2022, los miles de aficionados deberán tener en cuenta muchas normas y costumbres que se rigen en el citado país de Medio Oriente. Antes de entrar al meollo del asunto, como en cada vídeo, les recuerdo que deben de suscribirse y prender la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo del canal y de esa manera también nos estarán apoyando para seguir subiendo más vídeos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Vale mencionar que Qatar es gobernado por la familia Altani desde mediados del siglo XIX. Esta casa es el jefe de estado, comandante en jefe de las fuerzas armadas y garante de su constitución, lo que convierte a esta nación en una monarquía absoluta. Y en la actualidad, también Bin Hamad Altani es el emir qatarí. A continuación, las 10 cosas que tendrás prohibido hacer si viajas a Qatar 2022. El primero de la lista es consumir alcohol. No se puede beber o andar embriagado por lugares públicos. También está prohibido importar alcohol, así como comprarlas en las tiendas de los aeropuertos. Solo se venderá estas bebidas en los restaurantes y bares autorizados. Prohibido el consumo o venta de drogas. En Qatar son muy severos con el tema de las drogas, la posesión, contrabando y traficar con ellas. Son castigadas con grandes multas económicas, deportación o hasta más de 10 años de prisión. La tolerancia es cero en estos casos, sin importar de que se trate solo de posesión de manera residual. 3. Muestras de cariño públicas. En la cultura qatarí, las muestras de afecto de parejas en la vía pública como besos y abrazos es una falta de respeto y un delito también, ya que esto forma parte de la vida privada, muy al contrario de lo que se practica en la cultura occidental. 4. Personas LGBTIQ+. En Qatar, el matrimonio de personas del mismo sexo está totalmente prohibido. Sin embargo, los organizadores del mundial han informado que las personas LGBTIQ+, serán bienvenidos sin ningún inconveniente. Eso sí, las muestras de cariño en público están prohibidas sin importar la orientación sexual. 5. Códigos de vestimenta. En el caso de las mujeres, estas no podrán dejar al descubierto más que su cara, quedando de esta manera prohibidos los escotes, leggings y cualquier tipo de ropa corta como faldas y shorts. Por su parte, las prendas que usen deberán cubrir por debajo de su rodilla, sus hombros y gran parte de sus brazos. En el lado de los hombres no podrán vestir polos con dibujos o alguna frase ofensiva. Tampoco los shorts que queden por encima de la rodilla y, al igual que las féminas, no podrán dejar a la vista sus hombros. Solo en las playas o piscinas de los hoteles, las mujeres y varones podrán usar sus respectivas ropas de baño, pero nadie podrá realizar toples. Y para asistir a lugares religiosos, las damas deberán cubrir su cabello con una shayla. 6. Las fotografías. Sacar fotografías de sitios religiosos o militares, zonas de construcción, así como a mujeres, está prohibido en el país del próximo mundial. Por su lado, los periodistas y fotógrafos deberán tramitar un permiso de la agencia de noticias de Qatar, QNA. 7. Tirar basura en la vía pública. En Qatar son estrictos con este tema, así que arrojar basura a la vía pública está totalmente prohibido y hasta es castigado con una multa económica. 8. Discusiones o peleas. Conductas inapropiadas como insultar, gritar, discutir o hacer gestos obscenos en espacios libres puede ocasionarte la cárcel o tu deportación del país organizador de la próxima Copa del Mundo. Este delito aumenta su gravedad cuando es hacia funcionarios públicos o personal de la policía qatarí. De igual modo, pelearse en la calle es una falta muy grave. 9. Saludar con la mano izquierda. En la cultura de Qatar, saludar o comer con la mano izquierda no está bien visto y significa una falta de respeto, pero en el caso de los turistas no habrá problemas para ellos y podrán hacerlo como deseen, ya que esta costumbre es solo de la gente de ese país. 10. Exportaciones. Es ilegal exportar de Qatar cualquier tipo de bebida alcohólica, drogas, pornografía, productos de cerdo, libros y material religioso. El aeropuerto internacional de Hamad se encargará del escaneo de cada equipaje que salga del país. Las mujeres qatarí cubren su cabello con un tocado llamado shayla. Además, portan un vestido negro largo conocido como abaija. Por otro lado, los varones visten el tau, tof o tau, lo cual es una túnica blanca que va por encima de la vestimenta casual que ya llevan y en la cabeza usan un gorro denominado como gutra. Ahora sí, dale, queremos leer tu comentario aquí debajo. Si es la primera vez que estás viendo un vídeo de Farge Sports, dale like, compártelo con tus amigos y sobre todo suscríbete y prende la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Hasta la próxima, chau chau. ¡Gracias!